¡Ahí está! ¿Quién abre? ¿Quién abre? El que no juega Tú Yo juego No, tú, pero otra vez me voy a jugar Vamos a jugar Mister Gimlet ¿Nunca lo hemos jugado? Ah, ¿Quién abre la cosa? No, güey, ¿Quién lo quieres a jugar? Pero es un juego que no conocemos de 1988 Pero es un track que está bien perrano ¿Seguro? Sí ¡Ah! ¡Pablo! Entró Yon Bajotap en Twitter Pablo Alero de Zepen 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 ¿De qué trata el juego? No sé Nunca salió en México o en América Solo se publicó en Japón Y en Escandinavia No tengo ¿Por qué? Por la razón del porqué solo en Escandinavia Y tengo que hablar fuerte porque creo que la música está muy fuerte ¿No puedes bajar la música? Pues no, sí puede ¿Es una popó andando? Es una popó mágica Popó verde Se fue por una otra dimensión Por un cuadro ¿Y si aprietas Start? ¿Qué pasa? Ah, pues empiezas a jugar ¿Por qué no quieres ver la historia? No No va a ser Mira, ahí está Mr. Gimnik Auténtica Entertainment Realistic Another World The Sounds of Ahí empezamos, yo creo ¿No es como una popó con diarrea? Está bien de estrellas No es un Kirby ¿Es un plagio de Kirby? Es un plagio de Mario, ¿no? De Kirby Es una plataforma de... Es Kirby Mira ¿Esos qué? ¿Esos qué? Son popos malas ¿Es esta ella que trae qué? Ah, la venta La venta La venta para matar a los enemigos Pero... Agarra una curvatura en el destino Sí Sigue Y ahí Ya le pago Te afecto, güey Ya, hombre Ah, sí, se la afecto ¡Toma! Perdencillo Se ve entretenido Ah, sí Se ve como que tiene futuro ese juego Ah, regreso ¿Estás viendo que si funciona el Félix o no? Eso puede poder más ni aventar estrellas Tienes que avancárselo así ¿Cómo? ¿Qué es eso? No Una... Bote de perfume ¿Para qué no huela feo? Pues una popó Nunca entendí ¿Cuál es el objetivo, güey? ¿De qué? ¿De ser popó? No, o sea, más bien la historia ¿Qué pedo? No, 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 no Es como un mono, ¿no? Creo que está basada en un... ¡Brinca, brinca, brinca! Eso es lo que te digo ¡Brinca, brinca, brinca! Ah, no mames Ay, ¿cómo sabías? No, nunca lo había jugado No, nunca lo he jugado Pero lo vi en a veces Diablo Lo vi en un gameplay Vas No me decepciones, Pablo No, Pablo Este es el juego que estabas esperando toda tu vida Para empezar a jugar videojuegos ¿Por qué ese botón no sirve? Acuérdate ¡Brinca! No tienes que mover el Wii No, no tienes que mover el Wii Perdón Es otra consola Tirado Ya no te piquen los picos ¡Muere, oruga! Te mató un oruga, güey Al menos tiene muchas vidas Como si se ve que tiene futuro Si, si, un juego de mes tiene futuro Al parecer Puede vender muchas cosas ¡Hora! ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? Pues Creo que puede subirte a la estrella ¿Me vale aquella cosa? No, me vale todo ¡Ay! ¡Mientos! ¡Dejo de perfume! ¡No! ¡No! ¡Va a morir! Creo que no moriría Creo que había en la pantalla pasada ¿No? Comienza la estrella de tubos No pasa nada ¡No! 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 ¿Por qué me mató ese pupo? Porque tienes vida Digo, tienes sangre ¿Pero dónde está la sangre? ¡Abajo! ¿Cuál es? ¿Son los colores esos que están ahí? Sí, creo Bueno, si te puede subir la estrella Si te puede subir la estrella Pero... Esta es un desmouser No, no las matas con mi vida ¿No te hace nada? ¿Esto por qué me mató a mí? ¡No! ¡El perfume! ¿Es para allá? No, me quiero subir ¿A la estrella? Sí ¿De qué año es? ¡88! ¡89! Ya él podría tener como 20 años Supe... ...que... ...este juego sí va a ser publicado en América Pero... ...por algún motivo... ¡Ay, güey! ¡Mátala, popó! Por algún motivo... ¡No! ¡Listo! ¿Qué? ¡No, sigue, sigue, sigue! Una popó gigante que hace... ...le da vida a las demás popós ¡Ah! Pero no hay... No hay por qué... No hay por qué no lo publicamos ¡No, güey! ¿Por qué no lo publicamos? ¡Ah, no mames! Ahí está fácil, güey No es cierto, pasaste de chiripa ¡No, pasaste de chiripa, güey! ¡Claro que sí! A ver... No, no... Dice por qué... Creo que por costos Pero... Porque... Tiene un chip... El cartucho... Bueno... Ahí está la chiripa, güey Ahí está la chiripa, güey La chiripa A ver, mátala, popó ¡Ah! Nos queda una vida Vida cero La voy a perder No vas a poder posar ahí una... No No vas a poder brincar Es que ese... Güey... ¡No, no, no! Me atacó, güey, me atacó ¿Lo viste? ¡Mita madre! Perdimos Perdimos Pero es más divertido No es fiar eso, güey No es malo Con otro... No, no es lo mío esto ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? ¿Duketail? ¿Cuál otro tienes? A ver... Bueno, ya... Vamos a dejar este... Mr. Gimlic Gimnic... ¿Cómo se pronuncia? Gim... Gimic... Bueno, ese... De... Sonsop De los 80 Salsa y limón Adiós